El cantante Carlos Rivera no dejó pasar desapercibido su cumpleaños número 38 y tuvo una gran fiesta en la Ciudad de México a la que asistieron varios famosos. El fin de semana fue de doble celebración porque Carlos Rivera el sábado 14 el cantante festejó sus primeros 20 sol outs en el Auditorio Nacional, pero el festejo comenzó el jueves cuando festejó con un concierto especial en el que alargó su presentación para esperar la medianoche y cantar las tradicionales mañanitas con su público. El viernes en pleno día de su cumpleaños el cantante siguió festejando con su público con otro concierto en el Auditorio donde lo acompañó su esposa quien le aplaudió en sus tres fechas desde la primera fila. Pero no solo ella estuvo presente en esta fecha tan especial sino también el pequeño hijo de los cantantes y junto a una foto del bebé viendo a su papá en el escenario, Cintia escribió sigo sin superar el fin de semana. El amor de mi vida cumplió años y lo festejamos con su Auditorio Nacional número 20. Todos hold out. Felicidades mi amor. Qué fortuna mía de acompañar cada logro, ser testigo de tu talento, entrega y el amor hacia cada una de las personas que hacen posible tu éxito. Leoncito se emocionó mucho de verte en el escenario. Siempre estamos listos para aplaudirte y disfrutar cada show como si fuera el primero de nuestras vidas. Que Dios te bendiga siempre y nos bendiga siempre y aquí sigues tú y aquí sigo yo y seguiremos. La fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. Después de esos shows en el Coloso de Reforma, Carlos celebró con una fiesta organizada por su esposa en un restaurante de la Ciudad de México. El restaurante Tatel ubicado en Polanco fue el espacio en el que los amigos de Carlos se reunieron para celebrarlo, pues en el restaurante favorito del cantante, pero en Madrid. El festejo acudieron famosos en su mayoría excompañeros de trabajo de la esposa del cantante, Cintia Rodríguez. Los invitados disfrutaron de una cena especialmente preparada para ellos que incluía platos como tacos de pulpo, arroz con costilla de res asada, risotto con trufa rallada y lasaña de langosta. También se ofreció una carta de coctelería variada. Sin duda, Carlos Rivera se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de México. Con su talento, carisma y sencillez ha conquistado el corazón de miles de fans. Su cumpleaños número 38 fue una ocasión para celebrar su éxito personal y profesional, rodeado de sus seres queridos y fans.